En vivo con nuestro compañero Marco Matías, que se ha trasladado de la Costa Verde a un lugar un poco más amigable y del que debe estar saliendo un olor bien rico, sobre todo a esta hora que todavía no hemos tomado desayuno aquí Paco y yo. Estamos que nos relamemos viendo esos pancitos recién salidos del horno. Marco, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy exactamente en la cuadra 11 del Girón Mendiguro, aquí en Miraflores, en la panadería municipal Mi Pan y el olor de este lugar es impresionante, delicioso. Miren la variedad de pan que hay el día de hoy, se reparten 1200 unidades a diario, precios sociales, cada pan está a 20 céntimos, hay cachitos, hay pan de yema, hay pan chabata, hay pan de maíz. Me acuerdo de niño, el pan de maíz con huevo frito era mi delicia, era mi perdición, hay cachitos. Y los vecinos ya están haciendo cola porque en cualquier momento ya abren las puertas y esto va a volar. Ustedes no saben la rapidez con la que se acaba. Y también tenemos lo que son postres a costos sociales, cada postre está un sol, hay piononos, hay cocadas. Tenemos allá en el mostrador alfajores, lo que voy a enfocar ahí Renato, muy bien. También hay galletas con maní, galletas con chicochip y tortas de chocolate. Es decir, es un paraíso en realidad este lugar y lo más importante es que es pan calientito, pan fresquito. Qué delicia, de verdad, cuando llega el pan calientito a la mesa y uno se puede sentar a compartir con la familia. Obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, como se pueda apreciar. Vamos a preguntarle a la señora. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuántos panes se va a llevar el día de hoy? Ocho panes. ¿Perdón? Ocho panes. ¿Siempre viene acá a esta panadería? Sí, primero lo habían desarrollado por la pandemia, pero ahora que ya lo están abriendo, de hecho que sí, porque son buenazos los panes. El pan de maíz, el pan de jamón. Efectivamente, son buenazos. Esta es una panadería municipal, la panería Mi Pan. Estoy junto al gerente de desarrollo humano, Luis Llanos, para que nos pueda comentar cuántos panes diarios se producen acá en esta panadería. Buenos días, 1.200 unidades de pan y 300 de postre. Tenemos el pan más cómodo de Lima y más saludable porque están elaborados a base de ingenieras alimentarias y nutricionistas que diariamente están viendo la característica y los dulces también. A un sol y como tú has bien dicho, el olor atrae a los vecinos y vuela. Perdón, perdón, disculpe, me está diciendo que un sol está este pionono o esta cocada, ¿está un sol? Esta es pionono, un sol y las cocadas también porque son los primeros productos que vuela. Tenemos, si está viendo en el mostrador, estas famosas chocochips. Ahí están las galletas de maní, son galletones. Yo me voy a llevar 5 o 6, tú dirás, Paco, Pamela, ¿cuántos les llevo a ustedes? Les quiero un par de pasillos. Porque de verdad el olor está delicioso. Uy, mira las condesitas, hace años. Y lo que más sale, también los alfajores. Estos alfajores que tú ves de este tamaño increíble a un sol. Un sol. Yo no puedo llevar, es decir, hay un límite por el pan, ¿verdad? Cada familia puede llevar hasta 20 panes. Pero en el tema de los postres, ¿hay un límite? En el tema del pan, sí, para que alcance para todos los vecinos. Pero en el tema de postres, no hay límite. Este proyecto que se ha sido fortalecido, gracias a la aplicación de la calle Luis Molina, a partir de la pandemia, con todos los protocolos y los vecinos, los seguimos invitando a que vengan y acudan a estos productos seguros y saludables. Perfecto. Miren acá, realmente el olor es impresionante, riquísimo. Hay el pancito de yema, el pancito de yema con queso, riquísimo también. Acá el pan chabata, el pan chabata con queso fresco, con mantequilla, con palta. Hay tal, los cachitos también acá, cachitos los cortas. Le pones ahí su trozo de jamonada, queso. Es un mixto, un croissant delicioso. Realmente yo me voy a llevar por lo menos un par de bandejas de aquí para compartirlas con Renato, para compartirlas con nuestro auxiliar. Los escucho, compañeros. Marco, estos panes son más baratos que en otras panaderías, para que nos aclares esa situación. Efectivamente, son precios sociales. Cada pan está 20 céntimos. No interesa si es chabata, si es yema, si es cachito. Cada unidad está 20 céntimos para el beneficio, pues, de esta manera de los vecinos de Miraflores. Recuerden, cuadra 11 del Girón Mendiburo, están desde las 7 y 20 de la mañana que abren las puertas. Tienen que venir rápido porque esto se acaba, se acaba y se van a quedar sin un pan riquísimo. Porque lo más importante es que es pan calientito. Se siente el pan calientito y un pan calientito es lo máximo, es lo mejor que puede haber en una mesa. Marco, y si yo vivo en otro distrito, pero sé que está este pan a costo social, ¿también puedo ir o solamente los vecinos con DNI? Cualquier persona que pase por acá y se le antoje comprar, puede comprar. No es necesario ser de Miraflores. Puedes venir acá a comprar. La única, digamos, estipulación, por así decirlo, es que cada persona puede llevar hasta 20 panes. Porque a lo contrario, se llevarían todo el pan. Es realmente delicioso, caballero. Muy buenos días. ¿Siempre viene acá a comprar su pan? Sí, siempre vengo a comprar pan. ¿Y qué tal le parece llevar pan calientito a la casa? Sí, está rico. Está rico. ¿Cuántos son en casa? No, vengo a trabajar. Ah, viene acá, ok, ok, perfecto. Bien, acá de verdad está llevándose el pan calientito. Ahí tiene el pan de maíz, riquísimo también. Pan de trigo. Y lo más importante, que aquí no utilizan plástico. No hay ningún instrumento de plástico que pueda afectar el producto o afectar la salud de los vecinos que vienen a consumir el rico pan hasta este lugar. Yo, de verdad, soy fanático del pionono. Me voy a llevar toda esta bandeja. Ya la dividimos ahí en el canal Paco Pamela. Déjanos uno, pues, aunque sea, Marco. Yo les voy a mandar un pionono por ustedes también. Muy bien, Marco. Entonces, vemos que la gente tiene que llevar su propia bolsa, ¿no? Para recoger el pan, ¿no? Y si es de tela, mejor, ¿no? De tela, ¿no? Para ser ecológicos. Mira, ahí ya se acabó el pan chabata ya. Cada uno viene con su propia bolsa, justamente la señorita ahí con la mantequilla. Pan caliente con mantequilla es lo más rico que pueda haber. Sí. Un poco tímida, no se preocupe, no. No sea tímida, no sea tímida. Tiene ahí la leche, el pan. Es decir, para el desayuno, delicioso. Y lo importante es el color, porque tiene un color agradable. Es un producto fresco. Es un producto que realmente te da gusto consumirlo. No es que un pan duro, feo, que parece un chicle. No, es un pan fresco, un pan de calidad. Muy bien, Marcos. La verdad que es importante una iniciativa como esta, ¿no? Porque en esta época de pandemia, mucha gente se ha visto golpeada en su economía. Ha perdido su trabajo. Incluso se ha visto en dificultades hasta para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el alquiler. Así que poder comprar el pan a un costo social es muy importante. Y esperemos que otras municipalidades también se animen a sacar iniciativas como esta, ¿no? Una panadería en donde el costo del pan es social. Así es, bueno, y de esta panadería no amable, amigable, no una buena iniciativa, vamos a esta otra en el distrito.